¿Qué tal? Buenas tardes, buenas tardes. Estamos de regreso para la segunda temporada de Interactuando con seis consultores, compartiendo conocimientos y experiencia. Me da mucho gusto estar conectado con ustedes de nuevo después de casi... ¿Cuánto seguimos hablando? ¿Como un mes y medio fuera? Más o menos como un mes y medio fuera. Nos tomamos unas vacaciones, aunque estuvimos trabajando muy arduamente sin consultores. Nos tomamos el verano, igual ustedes. Tomamos un refresh. Y me da gusto que estén en este tema tan interesante el día de hoy que lo compartí con un colega estando en uno de los proyectos hace como un mes acerca de la famosa seguridad sanitaria que es el nuevo elemento en la parte de seguridad. Me da gusto verlos de nuevo. Aquí está Edgar Moreno, director de SIL Consultores, Grupo SIL Consultores. Tenemos SIL Training Center, tenemos SIL Consultores, tenemos SIL Marketing Media y tenemos la parte de nuestros sistemas compliance que espero que lo vamos a promover de nuevo en uno de estos... en uno de estos sesiones que vamos a tener con ustedes. Me da mucho gusto verlos. Ya tenemos ahí gente conectada. Le damos gracias por estar con nosotros. Espero que no nos hayan olvidado y que se vayan conectando poco a poco todos. Ayer mandamos todas las promociones para la parte de la segunda temporada. Y pues gracias. Detrás de las cámaras está nuestro productor Orlando González de SIL Marketing Media y estamos muy contentos de estar con ustedes. Cuando nosotros empezamos a retomar los temas, vemos temas interesantes para toda la comunidad que estamos en seguridad. En este caso la seguridad es algo estupendo, es algo maravilloso y más en nuestro país porque en nuestro país es todo un reto tener la seguridad, ya sea la seguridad alimentaria, la seguridad ejecutiva, la seguridad ambiental, la seguridad patrimonial y tenemos ahora nuestro nuevo compañero y de la parte de la seguridad que es la seguridad sanitaria que nos ha impuesto al COVID un reto altísimo a todos los profesionales de seguridad porque como no había profesionales y creo que todavía no los hay realmente formados en seguridad sanitaria, pues todos los demás de seguridad alimentaria y todos los que mencionamos patrimonial le hemos estado metiendo duro a los trancasos en contra de esta pandemia que ha sido terriblemente dura con nosotros y seguimos sirviendo aquí con la parte de la tercera ola. Muy bien, entonces vamos a vernos igual con la parte que teníamos, si tienen ahí sus comentarios sería bueno que nos comentaran qué les gustaría ver qué temas estamos de regreso, vamos a tratar de hacer temas centralizantes para toda esta comunidad inteligente, para esta comunidad que quiere aprender más, para esta comunidad que quiere compartir y que estamos todos aquí metidos en la parte de la seguridad. Muy bien, entonces como siempre vamos a empezar con la promoción del día de hoy, vamos a promover y vamos a ver nuestra publicidad y nuestra publicidad es ayudas visuales, tenemos acuérdense dentro de 5 consultores varias divisiones en las cuales tenemos los cursos, tenemos los servicios que son auditorías, evaluaciones de riesgos, tenemos la renta de sistemas compliance y también tenemos todo lo que son las ayudas visuales junto con otros productos que nosotros comercializamos y vendemos. Las ayudas visuales son muy importantes, tenemos aproximadamente unas 10 o 12 ayudas visuales ya establecidas como fijas y tenemos en este caso vamos a promover las ayudas visuales de inspección de compartimientos ocultos, es importantísimo, es un elemento crítico, es un criterio mínimo crítico del programa de seguridad CityPad, del programa de seguridad OEA, del programa de seguridad BASC, la parte de la inspección de compartimientos ocultos. Ayudemosle a la gente que hace la parte de las inspecciones de compartimientos ocultos, a los guardias de seguridad, a la gente de embarques, a la gente de seguridad que está encargada con una ayuda visual recordándoles siempre, es claro que se la tienen que aprender, claro que probablemente se la saben, pero siempre una ayuda visual es una ayuda, es algo que nos nos apoya para la soporta, para la parte de realizar y recordarnos cuáles son los puntos de inspección de compartimientos ocultos, acuérdense que eran 17 puntos de inspección y se incluyó el punto 18 que es la parte de seguridad agrícola, que tenemos que revisar nuestros instrumentos de tráfico internacional, que en este caso son los remolques, sea una caja cerrada, sea una plataforma, etcétera, donde embarquemos Estados Unidos para que vengan limpios de cualquier plaga que nosotros o de cualquier indicio que pueda ser alguna plaga, alguna planta, algún animal muerto, alguna contaminación incluso por olores que nos pudiera poner en riesgo la parte de la seguridad agrícola al cruzar a Estados Unidos. Entonces, esta ayuda visual nosotros la tenemos en Trovisel, la tenemos en papel bomplastificado, 90 por 60 si mal no recuerdan la medida, que es una medida estándar que nos ha solicitado, pero se la podemos hacer en diferentes medidas, y la otra cosa es que lo padre es que también se lo podemos hacer en lona, y si ustedes quieren imprimir esa ayuda visual en otra medida o en otro material, ustedes nos pueden decir, nosotros les decimos que tan factible es, pero no se limitan al 90 por 60 en Trovisel y en papel plastificado, lo cual nos ayuda mucho a la parte de la ayuda visual. Entonces, tenemos la ayuda visual de la parte de la inspección de compartimentos ocultos, pídenla, lo pueden solicitar, tenemos otras en nuestra página de internet, otras 11 ayudas visuales, tenemos la parte del programa de discusión de drogas, metafetaminas, anfetaminas, la parte también tenemos la de inspección, la de personas no autorizadas, tenemos la de mensajería y paquetería, que las vamos a ir promoviendo en cada una de estas nuevas, de estas nuevas sesiones que tenemos y que nos da mucho gusto tener con ustedes. Sí, también le mandamos muchos saludos a la gente de Amphenol, también así como la gente de Amphenol, pueden ustedes solicitar ayudas visuales que no tengamos, nosotros les adhesamos el diseño, Orlando González está a cargo de Seed Marketing Media, les puede hacer el diseño que ustedes necesiten, les enviamos dos mil propuestas y también en donde la quieran imprimir. Entonces le mandamos y es ayudas visuales que ustedes necesiten para cualquier tipo de ayuda que ustedes necesiten, si tienen una parte de un ISO 14 mil, un ISO 9 mil, si tienen alguna parte de safety también que quieran poner, nosotros nos ponemos a sus órdenes porque entonces estamos extendiendo el servicio de ayudas visuales a todo lo que ustedes necesiten en su planta. Consultenos, veamos, si lo tienes, pruébenos y también prueben nuestras ayudas visuales que ahorita tenemos esta ayuda visual que es súper importante y siempre empezamos con esta que es la inspección de compartimentos ocultos, muy conocida por nuestra comunidad City Park y que ahora damos en la parte del recordatorio que tenemos 18 puntos de inspección y que tenemos que hacerla cada vez que la salga, que llegue un camión, que llegue un camión a cargar, que llegue un remolque a cargar en nuestras instalaciones, de salida también se tiene que hacer y normalmente señores transportistas tienen que hacer una inspección de compartimentos ocultos de la última parada o de parada final o de salida final antes de cruzar la frontera hacia los Estados Unidos y todos muy bien porque no llevamos nada que sea prohibido para entrar a la aduana de Estados Unidos. Muy bien, qué bueno, terminamos con esta promoción, aquí lo tenemos, nos pueden contactar en la parte de SIL Consultores y continuamos, continuamos con la noticia de la semana. Quise seleccionar esta noticia de la semana haciendo un preámbulo a la cuestión de lo que vamos a tener de tema en este día y que es día martes, el día de ayer, todos nuestros niños y nuestros adolescentes regresaron a las escuelas, los adolescentes que están en secundaria y es el regreso y mente a clases mediante una parte de COVID. En algunos estados, como sabemos, en algunos estados de la República decidieron hacer la parte de las clases presenciales, había hoy una discusión fuerte entre autoridades, entre maestros, entre la parte de los padres de familia, los pros y los contras de mandar a los niños a la escuela, entonces se generó toda una controversia, entonces como quiera tenemos que tener la seguridad que huir, que está totalmente incipiente, la seguridad sanitaria por no llamar a COVID porque al rato, creo que esto es nuevo señores, no quiero ser de mal agüero, pero creo que el COVID es solo uno de los virus que pueden afectarnos, creo que la seguridad sanitaria, al rato enfrentaremos otro tipo de virus debido a cómo mutan, a cómo es la naturaleza y creo que este tipo de seguridad sanitaria vino para quedarse porque creo que va a haber más y más cuestiones de virus o cuestiones que nos pueden afectar para lo cual no debemos estar preparados. Entonces, en este punto quise tomar esta parte de cómo regresan los niños a la escuela, cuáles son los temores, cuáles son las partes, porque tenemos que meter una parte de seguridad sanitaria en las escuelas, lo cual no he escuchado por ningún lado, no he escuchado a la parte del gobierno, a la parte de las escuelas, tenemos medidas de seguridad como los cubrebocas, como el sanitizante, ya muy establecidas, pero no tenemos una parte de un programa de seguridad sanitaria, una cuestión de una estrategia de seguridad sanitaria y entonces yo entiendo mucho a los papás que también están ahí medios, entre los maestros también muchos, dudando si regresamos a presencial y no. Y por otro lado, tenemos la cuestión de la salud emocional de nuestros pequeños, si está en riesgo, creo que no hemos medido, es un tema que estoy tratando en otro podcast y no hemos medido el impacto realmente de la parte de la salud mental y la salud emocional de todos nuestros adolescentes cuando regresemos o en esta parte que no ha salido toda la parte de la afectación emocional en esta pandemia. De alguna gente, ustedes yo creo que ya lo hemos vivido, otros no lo hemos vivido, pero creo que es algo inminente que tenemos que hacer frente y lo tenemos alrededor. Entonces, eso normalmente no es sano que todos los niños están encerrados, pero tampoco tenemos un riesgo si los mandamos a la escuela y está esa disyuntiva en qué es lo que hacemos. Entonces, vamos a ver el video de animal político, los cuales son muy buenos. Entonces, vemos el video, lo escuchamos y nos vemos ahorita para comentar. Se está sacando de contexto esta noción de que los menores no tienen riesgo. Sí existe, hay consecuencias. Desde el inicio de la pandemia, al menos 60 mil menores de edad se han contagiado de COVID-19 en México. Y si bien no es el grupo de edad con mayor impacto por la pandemia, la cifra de casos aumentó durante la llamada tercera ola de acuerdo al conteo del sistema SIPINA de la Secretaría de Gobernación. Por ello, expertos nos explican qué implica que las y los niños se infecten de COVID y además recuerdan cómo prevenirte para evitar contagios. Guadalupe Soto, epidemióloga y académica de la UNAM, menciona la existencia de grupos más vulnerables que otros, pero enfatiza que las epidemias se dan en toda la población, por lo que no se debe descuidar ningún sector. La pandemia no es ahorita en un grupo o en otro de edad, la pandemia es en toda la población. No podemos decir, yo no podría afirmar que hay una epidemia en un grupo de edad y en el otro no. La baja mortalidad de niñas y niños en comparación con los adultos puede subestimar los riesgos que pueden correr. Si bien es cierto que hay mejor respuesta inmune en la mayoría de menores de edad, también hay casos donde no es así, por lo que no hay que confiarse. Malaquías López Cervantes, epidemiólogo y académico de salud pública de la UNAM, nos explica con cifras. Hay formas de COVID en los menores. La más extrema, que son como 30 niños de cada 10.000 que se enferman, llegan a tener lo que se llama síndrome multiinflamatorio múltiple y esa puede llevarlos a la muerte. El síndrome multisistémico es cuando dos o más órganos tienen una inflamación aguda que debe ser atendida de manera urgente en un hospital. Se trata de un padecimiento que se presenta durante o después de estar contagiado de COVID-19 y se ha detectado más en menores de edad. Los especialistas aclaran que aunque la niña o el niño sea asintomático, puede desencadenar este síndrome. Por eso, piden a los padres estar alerta en caso de que un menor de edad tenga 5 días de fiebre seguida, acompañada de dolor abdominal. Si esto ocurre, hay que acudir urgentemente al médico. También explican que, aunque el menor no llegue a presentar el síndrome, se han detectado otras consecuencias como… Como la neumonía, como algunas otras secuelas de este COVID prolongado, ¿no?, o el llamado Long COVID, que hay niños que han presentado síntomas durante varios meses. El respecto de tener COVID prolongado, o tener la necesidad de estar hospitalizados por falta de oxígeno, o por afectación pulmonar, pues no veo la necesidad si se pudiera evitar. Para decirnos cómo se pueden evitar los contagios, el especialista Juan Martín Pérez, coordinador de Tejiendo Redes en Infancia en América Latina y el Caribe, nos da los siguientes consejos. Lo que tenemos es que respetar las medidas de bioseguridad que han demostrado éxito en todos los países que tienen control de pandemia. Que son, el lavado de manos con agua y con jabón, además de usar constantemente desinfectante. Evitar contacto con personas de riesgo y limitar el tiempo con otros niños. Limpiar y desinfectar superficies y objetos como peluches o juguetes. Y de ser posible, evitar viajes. Otra problemática que plantea el experto en derechos infantiles es la poca inclusión que los afectados han tenido en el tema. Que no hay una estrategia específica para las niñas. Mucho menos con niños y niñas que han sido totalmente invisibilizados y anulados. No han sido ni informados ni consultados. Pérez explica que estos 18 meses de confinamiento, la noción que ha tenido el Estado mexicano y los estados del mundo, ha sido una posición absolutamente adultocéntrica. Por ejemplo, menciona que se cerraron las escuelas y fue un debate entre adultos sin consultar a los menores. Además de incluirlos en las discusiones, considera que se tienen que mantener activos. Es muy importante que los niños y niñas no estén encerrados, que salgan, que tengan actividad, movimiento, porque está directamente vinculado con su desarrollo metabólico y cognitivo. Los retrocesos que están teniendo cognitivamente por no tener movimiento y por tanto tiempo de confinamiento son enormes. Es muy importante que regresen a las escuelas. Según el Centro de Control y Prevención de Enfermedades, para regresar a clases se necesitan medidas escolares adecuadas a las comunidades, considerando los casos activos y el número de personas vacunadas. Además, las escuelas deben estar preparadas para cambiar políticas según las necesidades. El uso de cubrebocas, la distancia física, ventilación, lavado de manos y el mantener en casa a menores enfermos son básicos para poder lograr esta reintegración escolar según los CDC. Pero, ¿México está listo y cumple con las medidas para el regreso a clases? Aunque algunos maestros y padres de familia han subrayado que no se sienten seguros con los protocolos, las autoridades ya anunciaron el regreso a clases presenciales el 30 de agosto con las siguientes medidas. Comités participativos de padres para limpieza y supervisión de filtros sanitarios básicos. Uso de espacios abiertos en medida de lo posible. Y la detección de casos de COVID en las escuelas donde los padres o tutores deberán informar el diagnóstico positivo a la dirección. Si aún no quieres mandar a tu hijo o hija a la escuela, recuerda que no es obligatorio. Los programas de Aprende en Casa seguirán vigentes para aquellos que decidan seguir estudiando desde su hogar. Si quieres encontrar todos los contenidos escolares de diferentes grados, entra a la página www.go.mx-cep. Bueno, pues tenemos este reportaje, esta parte del video de Animal Político, que me parece muy de acuerdo a que el lunes fue la entrada a clases de los niños y está muy controversial el asunto. Y lo que quiero rescatar de esta parte del video es cómo la parte de la seguridad sanitaria ahora en las escuelas se ha hecho muy importante. Están poniendo medidas que son las medidas más simples, como el uso del cubrebocas, la parte de sanitizantes, la parte de la sana distancia, la parte de la ventilación, que todo el mundo ya los conocemos. Lo que quiero enfatizar aquí para la gente que estamos en seguridad es que tenemos un nuevo elemento. La seguridad sanitaria es el nuevo elemento de nuestro grupo de seguridad. Nosotros, esto pasó mucho y voy a hacer una cuestión de un contexto o una pequeña historia de cómo pasó. Nosotros teníamos mucho la parte de seguridad industrial, teníamos seguridad alimentaria, tenemos seguridad ambiental, tenemos seguridad ejecutiva. Cuando vino a razón de toda la cuestión de la inseguridad, de toda la parte de la inseguridad en las cadenas de suministros, se empezaron a generar programas de seguridad patrimonial, de seguridad patrimonial, cuando en las empresas aquí no lo había, ¿sí me explico? Entonces, se empezaron a generar, de hecho, vamos en el camino a parte de la seguridad patrimonial. Hasta antes de la seguridad sanitaria, creo que la seguridad patrimonial era el elemento más nuevo dentro de nuestros compañeros de la parte de seguridad, acompañando a todos los otros tipos de seguridad que acabo de mencionar. Entonces, ahorita la seguridad patrimonial ya va avanzada y la nueva seguridad que es la seguridad sanitaria. Cuando salió la seguridad patrimonial, no había profesionales en la seguridad patrimonial, las medidas de seguridad patrimonial no existían porque México no era tan inseguro, en las plantas no había incluso ni registro de visitantes ni parte de control de acceso tan estricto, las inspecciones de trailers ni siquiera las hacíamos, ¿sí me explico? No, probablemente en la parte de la contratación de recursos humanos, el anti-doping, ¿cómo vamos a poner anti-doping? A nosotros nos cambió ese paradigma. Bueno, veníamos de una seguridad que había y que normalmente siempre lo menciono, que era la gente de los guardias de seguridad en casetas, dependiendo de un departamento de RH, y empezó la seguridad patrimonial a hacerse muy, muy, muy importante debido a la inseguridad, no solamente en nuestro país sino en el mundo, y cuando la inseguridad se convirtió realmente en un negociazo. ¿Sí me explico? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que tenemos un nuevo elemento, que la seguridad patrimonial sigue siendo muy importante, pero ya tenemos un nuevo miembro en el grupo de seguridad, que es la seguridad sanitaria. Ya lo hemos experimentado, viene una pandemia terrible, el año pasado nos pesca, ahora sí, sin plan de contingencias, nos pesca todos fuera de nuestra propia seguridad, ¿sí me explico? Y entonces, con algo desconocido por todos, empieza a ser una cuestión de muerte. Hay mucha gente de la población y todo el mundo empezamos a reaccionar con lo que creíamos que eran las medidas de seguridad, que hasta ahorita también no hay una estrategia y no vemos una estrategia, y se entiende que no tengamos una estrategia en seguridad sanitaria, puesto que es desconocido. Y vamos implementando y vamos reaccionando, no hay otra manera más que reaccionar, porque viene una ola y es diferente a la siguiente, y viene una cepa y es diferente a la siguiente, y entonces estamos tratando de aprender en marcha y poniendo la parte de la seguridad sanitaria en marcha conforme va saliendo. Entonces, tenemos un nuevo elemento de la seguridad sanitaria que ahorita el contexto es en la escuela. Cuando yo planteé la parte de la seguridad patrimonial, le decíamos, tenemos varios seguridad patrimonial, varios perímetros que nosotros hablamos de seguridad patrimonial de nuestra casa, de nuestra empresa y el nivel 3 que era la seguridad patrimonial a nivel país. En seguridad sanitaria, yo creo que es exactamente lo mismo. Y a mí me gusta hacer una analogía en esta parte que viene para la parte de la escuela, porque la parte de la escuela es como si fuera la empresa. Entonces, tenemos seguridad sanitaria en nuestras casas, que es el primer nivel, seguridad sanitaria en nuestras escuelas y empresas, y tenemos seguridad sanitaria en nuestro país. ¿Sí me explico? Y es sumamente difícil, sumamente difícil, porque depende de muchos factores que dependen de las condiciones de limpieza, de las condiciones de higiene, de las condiciones de conciencia de cada cabeza, cada persona, cada ser humano respecto a si cumplo o no. De ahí las controversias respecto a la parte de que se cumple o no, inclusive en fiestas, inclusive en aforos, inclusive en el uso de cubrebocas, gente iracunda peleando si se usa el cubrebocas o no. ¿Sí me explico? Unos países sí lo usan, otros países no lo usan, otros países vacunados, otros sin vacunar. Entonces, estamos en medio de esta vorágine. Sin embargo, ahorita lo que prendemos del video es que la seguridad sanitaria también va a estar en las escuelas. Si lo trasladamos, y me voy a trasladar de una vez, a la seguridad sanitaria empresarial, tenemos una historia súper interesante que yo quiero compartir con ustedes. Hablando con varios colegas, en este caso de EHS, que es Environmental Head and Security, o la parte de seguridad patrimonial, nos dicen, es que con la pandemia tuvimos un montón de trabajo, Edgar. La seguridad sanitaria, que no la conocíamos, nos trajo más trabajo a ciertas áreas. Muchas veces en las empresas no supimos dónde poner la seguridad sanitaria, como en su momento no sabíamos dónde poner la seguridad patrimonial. Y me acuerdo que la seguridad patrimonial me decían los de EHS, es que la única S que existe aquí en nuestro organigrama es safety. Y yo soy el de seguridad ambiental y me meten en seguridad patrimonial, el cual no entiendo nada, no entiendo la parte de los robos ni la parte de conspiraciones internas. Bueno, estamos en el mismo camino en este momento. La seguridad sanitaria ha venido a revolucionar todo este vorágine que trae la parte de la parte del COVID, que lo que hace es, llega a las empresas y no sabemos dónde meterla. De hecho, ni siquiera forma parte del organigrama, que para allá vamos a tener. Las empresas tenemos que tener en cuenta de que tenemos que organizarnos, porque la seguridad sanitaria llegó para quedarse, señores. ¿Se me explicó? Y no es parte nada más del virus del COVID. Llegó para quedarse porque casi estoy seguro que no va a cambiar la situación. Tenemos una regularidad. El mundo como estaba actuando anteriormente ya no existe. ¿Se me explico? Yo creo que vienen más de este tipo de cosas. Creo que la seguridad sanitaria llegó para quedarse. Y entonces tenemos que pensar en estrategias, tenemos que pensar en certificaciones, tenemos que pensar en medidas de seguridad agresivas para hacer frente al COVID. En la parte de la prevención, tenemos que pensar en cómo hacer una estrategia de seguridad sanitaria. ¿Por qué? Yo siempre les había dicho, cuando una parte de la seguridad, hablando de patrimonial, le impacta en que alguien muera, no se vale, señores. No se vale. ¿Por qué? Porque yo no puedo perder una vida por una cuestión de una negligencia, por una cuestión de que me vuelvo a las medidas de seguridad. Bueno, estamos enfrentando a la seguridad sanitaria. Ahora eso, desafortunadamente el impacto negativo de brincarse las trancas, de no cumplir, de tomar todo de la parte más laxo o muy aprensivo respecto a la seguridad sanitaria, es la muerte de alguien. ¿Sí? Y si no es la muerte, es una situación sumamente agresiva de enfermedad y de secuelas durante un largo periodo de tiempo. Hablaban en el video de en long COVID. Entonces hay gente que le ha pasado y se los puedo decir, señores. Hay que hacer mucha estrategia. Es una situación de muchas aristas la parte de la seguridad sanitaria, pero tenemos que irla metiendo después de mes y medio en control. Aparte de una estrategia de seguridad sanitaria, tenemos que empezar a definir una línea de estrategia de seguridad sanitaria en la que desde la medida de un guardia tomando una temperatura con un termómetro hasta la parte de la salud emocional y mental de cada uno de los trabajadores que tiene que estar impactado por el área de training, por el área de capacitación y concientización en las empresas. Tenemos toda un área donde desarrollamos, donde debemos desarrollar profesionales en la parte de seguridad sanitaria. Y ahí va. Como no hay profesionales, como nos pescó de improviso la parte de la seguridad sanitaria, como no lo tenemos, así nos pescó la seguridad patrimonial, pero no fue tan agresivo como la parte de la seguridad sanitaria. ¿Qué es lo que sucede? No tenemos profesionales, no tenemos estrategia, las medidas de seguridad son las que nos dicen en el gobierno o las que nosotros mismos implementamos y nos inventamos aquí, sálvese quien pueda. Entonces, aquí la parte de la seguridad sanitaria tenemos que ponerla y bajarla. Mientras tenemos las medidas de seguridad, bajarla en contexto porque tenemos que saber que esto representa una nueva área. Es un nuevo proceso, una nueva área. ¿Sí me explico? ¿Qué es lo que pasó? ¿Cuál fue la realidad? ¿Qué es lo que pasó el año pasado? Pues realmente dices, pues es que si quiero trabajar o no puedo trabajar o sí puedo trabajar, yo no quiero dejar de ganar dinero, mi empresa es esencial o no. ¿Se acuerdan de la parte de las cuestiones si eran actividades esenciales o no? Que las partes alimenticias, las partes de refrigeración, las partes de medicina se convirtieron en esenciales y trabajaron. ¿Sí me explico? Con mucho susto, pero finalmente tenemos una necesidad económica de trabajar y de ganar dinero y siguieron las empresas trabajando. En esas partes de actividades esenciales veíamos como la Secretaría del Trabajo y los profesionales y la parte de las autoridades revisaban desde cómo iba a llegar el personal, desde la parte de termómetros, de la parte de uso de sanitizantes, de cómo tenía sanitizantes en la planta, cómo dividían los comedores con los famosos acrílicos. ¿Sí me explico? El uso de acrílicos en muchas partes de nuestra empresa, cómo las áreas de trabajo las tenías con acrílicos, cómo aparte había revisiones a ver si estábamos utilizando y disponiendo de toda la parte de los cubrebocas desechables. Así me explico, toda la parte del uso de caretas y diferentes caretas que salían, la parte de guantes, la parte sanitizantes, la sana distancia, en los baños separados, baños usados con separada distancia obligatoria y se vino toda una vorágine de medidas que tuvimos que hacer para hacer frente al COVID y no tener más muertes o más contagios. Primero más contagios y luego que no tuvimos más contagios y luego más muertes. Y empezó toda esa parte con la gente que decía que era esencial y tenía que probar que era esencial. Y eran unas medidas pues alaventadas, ahí se van, así me explico, como saliera, pero con tanta parte de defenderte y también muchas veces de estar operando porque pues tenía una parte económica que tenías que cubrir. ¿Sí me explico? Entonces esa parte de las actividades esenciales, ok, se quedó, ¿a quién le vino más chamba? Cuando en el caso si hacemos, recordamos de la seguridad patrimonial, le vino más chamba a la gente de seguridad, de seguridad medio ambiente, a la gente de recursos humanos que tenía los guardias de seguridad y se tuvieron que empezar a quedar puestos, se tuvieron que empezar a coordinadores, se tuvieron que empezar actividades por la cuestión de cómo impactaba la parte de la seguridad patrimonial cuando tenemos un país inmediatamente seguro. Con la seguridad sanitaria les llegó esta parte afortunada o desafortunadamente a la gente de AHS, a la gente de seguridad patrimonial, a la gente de recursos humanos y tenemos muchísimas, muchísimas actividades nuevas con el mismo personal. ¿Sí? Platicando con un colega, le repetía al principio de la charla, con un colega encargado de EHS de una empresa, si dices, no sabes cuánta chamba tengo, dije, no he tomado vacaciones, hemos trabajado, hemos trabajado casi 24-7 todos los días, con turnos exas por todos lados, donde toda la parte de la seguridad sanitaria me la fueron a mí que soy el encargado de EHS. ¿Sí me explico? O de otro colega que me dice, es que yo soy el de seguridad patrimonial y a mí me dejaron toda la parte de la seguridad sanitaria. ¿Y qué consiste? Pues el uso de los termómetros, el revisar la parte de los enfermos, el revisar y monitorear que la gente cumpliera con las medidas de seguridad sanitaria que habían establecido, el uso de caretas, estoy monitoreando a través del circuito cerrado quién trae la careta o no, quién se saluda de una vez o no, quién es la parte si están cumpliendo eso, porque tenemos el riesgo de que todas las medidas que no se cumplan pueden impactar en un contagio, pueden impactar en la muerte de alguien, mezclado con un brote de, ¿cómo se llama?, de contagios que nadie queremos. Entonces, hay muchas medidas, ves a los guardias con guantes, ves a los guardias con termómetros, ves a los guardias revisando muchas de las cosas en cuestión, entregando cubrebocas, si me explico, que aparte en la chamba que tenían guardias como seguridad patrimonial y como todas las otras seguridades, ahora tienen actividades de seguridad sanitaria, si me explico. Ves a la gente de IHS ahora metidas en el cumplimiento y en el desarrollo de medidas de seguridad establecidas hasta para transporte de enfermos, hasta para la parte de revisar que la gente cumpla las medidas, hasta para revisar entradas y salidas de personal, hasta la parte de diseñar un nuevo sistema de transporte personal, si me explico, ¿por qué?, porque todos estamos tratando de cumplir las medidas de seguridad para evitar los contagios, para evitar la parte de que llegue a la parte de la muerte, para tratar de estar en, ¿cómo se llama?, incumplimiento y con las nuevas medidas de seguridad donde traigo un cubrebocas, donde traigo una careta y donde estoy trabajando así, que a todos nos ha parecido de una manera muy incómoda, pero son medidas que se tienen que cumplir. A lo que voy con esto es que la seguridad sanitaria está impactando en las empresas, en nuevas actividades, en nueva chamba, en nuevas tareas, en nuevos procedimientos, en nuevas medidas de seguridad y no está exenta de lo mismo que tenemos en otro tipo de seguridades. ¿si me explico?, entonces es sumamente importante que ya agarremos la batuta que seguridad sanitaria se quedó para quedarse, que es el nuevo elemento de la parte del grupo de seguridad que nos va a acompañar a seguridad patrimonial, que nos va a acompañar a seguridad ambiental, que nos va a acompañar a seguridad ejecutiva, que nos va a acompañar a todo tipo de seguridad industrial y es el nuevo hermano que tenemos que hacer y tenemos que meterlo prontito a toda la estructura que tiene todas las seguridades. Y eso lo vamos a hablar un poquito después de saludar a la gente que está conectada. Tenemos poquita gente, pero qué bueno porque acabamos de regresar y qué bueno que la gente nos acompañe. Les voy a mandar un saludito, hay siete o ocho gentes conectadas, pero que forman parte de la comunidad que siempre nos ha acompañado. Enrique López, gracias Enrique por estar con nosotros. También a Mariana Armenta, también a Eduardo Gutiérrez. Eduardo Gutiérrez me da mucho gusto de saludarte y de mandarte un abrazo. Que siempre estás con nosotros y listo, si me explico. Estamos a Cibar Barrios, que no había escuchado, pero qué bueno que está nos acompañando. Aldo, mi estimado Aldo, saludos a Oxxo. Gracias por estar con nosotros, Aldo, y siempre estar pendiente ahí con los comentarios. A Malena Gámez, gracias. A Free Express, que también tomó nuestro último curso de análisis de riesgos. Fue muy interesante. Y que estamos en esa parte de seguridad sanitaria. Malena, les viene más chamba. Y si no les viene más chamba, a la cual ya tienes más chamba. ¿Por qué? Porque eres seguridad patrimonial. Y dónde queda la seguridad sanitaria. Pues nos queda de chamba a nosotros. Mientras no se ponga una parte en el organigrama que tiene que venir. Así como seguridad patrimonial empezó a escalar puestos. Y empezó a diseñarse áreas que ahorita incluso afortunadamente llevan direcciones. ¿Por qué? ¿Por qué se va a caer la seguridad patrimonial por lo menos en este país? Porque es un negocio y porque tenemos una cuestión que no se va a terminar la parte de seguridad en este país. Por lo tanto, tenemos que hacer frente. Tenemos que organizarnos. Y tenemos que tener seguridad patrimonial en nuestras familias, en nuestras empresas y en nuestro país. La seguridad sanitaria es lo mismo, señoras. ¿Sí me explico? Ahorita hacemos el análisis de la seguridad sanitaria. Gracias, Elena, por estar con nosotros. Gracias, Norma Guadarrama. Gracias. Saludos a San Luis Potosí, a la gente de Almex. Gracias por estar con nosotros. Gracias a Saleta Andrés también. Gracias por estar con nosotros. No tenía el placer de conocerte, pero qué bueno. Gracias por estar. Ramiro Villarreal. Ramiro, hace mucho que no conocía de ti. Qué bueno, estamos ahora también las empresas de seguridad, de guardias de seguridad, de oficiales de seguridad. Acuérdense que ya no son guardias, son oficiales de seguridad. Pues también tenemos que un poquito, no un poquito, un muchito, adecuarnos a que nuestros oficiales ahora también tienen que saber de seguridad sanitaria y hacer esa tarea porque nos tocó a nosotros. ¿Sí me explico? Muy bien. Saludos también a Gabriel Arellano, que está con nosotros. Saludos también a Luis ZM, a Moisés Ulises, a Ricardo Guzmán, a Omar Ortiz. Y saludos también a... Mariana, ya la saludamos. A toda la gente que está viendo la parte del video. Muy bien. Y esos son todos. Entonces, les mando saludos a la parte... ¿Cómo continuamos con esta parte? Lo que decía es que la seguridad sanitaria va a seguir el camino, señores. Y si no vayan anotándolo, va a ser el camino de todas las partes de las demás seguridades. ¿Qué son las demás seguridades? Es la seguridad que nosotros vamos... Tenemos, vamos... ¿Qué tenemos en las demás seguridades? ¿Qué elementos tenemos en las demás seguridades para hacerlas exitosas? Para hacer, entonces, seguridad patrimonial, seguridad ejecutiva, seguridad industrial, seguridad ambiental. Tenemos evaluaciones de riesgos. Tenemos planes de contingencia. Tenemos la parte de medidas de seguridad establecidas. Tenemos procedimientos operativos estándar. Tenemos la parte de medidas preventivas. Tenemos... Ya mencioné lo de planes de contingencia. Tenemos la parte de formatos. Tenemos la parte de sistemas. Tenemos la parte de capacitación. Tenemos incluso la parte del CCTV en todos, porque el CCTV ya se convirtió en el rey de todos los monitoreos para inspeccionar todo tipo de reglas de todas las seguridades. Todo eso, más certificaciones, más profesionales en seguridad sanitaria, para allá vamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la seguridad sanitaria ha sido tan seria, lo que se viene ahorita con las escuelas, que realmente tenemos y va a seguir el camino de las otras seguridades. Entonces, no se les haga extraño, si es que no lo han hecho, que al rato ya tenemos... La gente se tiene que preparar para hacer evaluación de riesgos o análisis de riesgos en seguridad sanitaria. Voy a detectar los riesgos de la parte de seguridad sanitaria que a mí me puede provocar este tipo de contagio o este tipo de muerte o este tipo de agravamiento o este tipo de brotes. ¿Por qué? Porque es de todos los días. ¿Sí me explico? Entonces, tengo que yo saber qué me pone en riesgo en la parte de la cuestión de riesgos o un plan de contingencias. ¿Qué voy a hacer si tengo un problema de brote? ¿Qué voy a hacer si la gente se contagia? ¿Qué voy a hacer si traigo una cuestión de una estela desafortunadamente de muerte con gente de mis trabajadores? ¿Sí me explico? Tenemos que ir pensando en todo en eso, pero rapidito. ¿Por qué? Porque ya vamos en la tercera ola. La cantidad de contagios sigue sumándose. La cantidad de mortalidad, aunque estemos vacunados, traemos un retraso. Todos lo sabemos en nuestras vacunas, cualquiera que sea la causa. Entonces, tenemos una realidad que la gente decía es que se va a tener una cuestión de un día, una cuestión de un año en la cual vamos a sacar. Yo creo que esto mínimo para cinco años. ¿Sí me explico? Hasta que eso estabilice. Y la seguridad sanitaria creo que va a ser frente a cualquier otro tipo de virus, ya sea que mute el COVID o no, o que está mutando por otra cepa. ¿Sí me explico? Pero a otra clase de virus que van a ser probablemente igual de agresivos que este o diferentes. Por lo tanto, la seguridad sanitaria se ha convertido, como yo les digo, en una parte en un no. Eso es bien importante. Y entonces, aquí es importante si concientizamos nosotros en nuestra casa y la parte de que volvemos como en seguridad patrimonial. Si nosotros tenemos las medidas de seguridad sanitaria que ahorita hemos implementado, como el uso de un cobre bocas muy simple, o el uso del sanitizante, lavarse las manos, la sana distancia, la ventilación, la tenemos en nuestra familia, es lo mismo en las empresas. En la familia estamos tratando de proteger lo mismo que deben de proteger las empresas en cuestión sanitaria. En la casa estoy encerrado, estoy en la parte si sales o no, estoy ventilado. La gente que cumpla con la parte de lavado de manos, en muchas casas incluso tienen el uso obligatorio de, ¿cómo se llama?, de cubrebocas. Y es lo mismo, estamos viendo el mismo objetivo y es lo mismo de seguridad patrimonial. Estamos viendo el mismo objetivo en nuestra casa que es salvar la vida, que es evitar el contagio para salvar la vida. ¿Sí me explico? Entonces, y cada casa tiene las medidas que ellos creen más convenientes. ¿Sí me explico? Cuando nos hablamos de la seguridad sanitaria empresarial, esa es la del hogar, la empresarial, entonces es donde les digo, ha surgido un nuevo, gracias a Dios, la gente de seguridad patrimonial, la gente de EHS ha hecho frente magníficamente bien. ¿Sí? He visto empresas de 2.000, 3.000 trabajadores donde ellos han estado trabajando realmente casi como si fueran doctores a tratar de mantener las plantas a flote, las plantas trabajando, las plantas operando, las plantas de manera productiva y rentable, con un montón de medidas implementadas en la parte de seguridad sanitaria, donde todos los días, todos los días, hay que lidiar con cada cabeza porque cada trabajador es un mundo. Y cada trabajador, aunque cumpla las reglas, de repente puede tener diferente manera de pensar respecto a qué cumplir y no. Entonces, hay unas cuestiones que, aunque pienses de alguna manera, estás en la empresa y en la empresa las medidas son estas. Si yo tengo, hay empresas donde nada más es cubrebocas, hay empresas que es cubrebocas y careta, hay algunas que nada más es careta, hay algunas que es al 100% todo el tiempo, hay algunas donde la mitad está en home office y la que está en la planta tiene que ser esa medida de seguridad, hay algunas en que son tres personas por cada cierta cantidad de metros, hay algunas que son siete, hay diferentes maneras y volvemos a la libertad de acción de cada planta. Es, esta planta tiene este modelo y mi seguridad sanitaria está basada en esto, obviamente lo que está basada en muchas medidas de seguridad muy comunes con el resto de las empresas, pero hay particulares porque el modelo de negocio es diferente, señores. Si me explico, hay una parte de un énfasis súper importante en concientización, la gente de capacitación, ahí la veo como que tiene que meterle más ganas a la parte de la concientización, a la parte de la capacitación, no veo tanta capacitación, veo anuncios y veo cuestiones de pláticas muy sencillas respecto a la parte de la seguridad sanitaria, llámese en este momento COVID, pero realmente lo veo algo tan formal y tan fuerte entre las campañas que deben haber dentro de las empresas para concientizar a la gente, para la parte de la prevención. Si me explico, nos ha faltado, creo que ahí, de acuerdo a lo que yo he visto, esa parte la tenemos un poco débil aún en las empresas. Creo que ha hecho ese mucho buen trabajo, las medidas de seguridad han sido a tambor batiente y en unas partes muy duras, mucha gente ha logrado y ha tenido indicadores de que gracias a las medidas de seguridad que tiene implementadas se ha contagiado siempre, cierto, por desaje muy menor de toda la población de la empresa. Si me explico, pero viene en la parte de una diseño, de una estrategia, tenemos que ir pensando ya estar por, vamos en la última, en el último, este, cuatro meses del año, si me explico, y tenemos que empezar una estrategia de seguridad sanitaria, más que, ya ni siquiera hablamos de COVID, hablamos de una estrategia de seguridad sanitaria porque es lo primordial en esto y las empresas y las familias lo deben tener. Y el tercero, señores, bastante cuestionable, que es la seguridad sanitaria en nuestro país. Los contagios siguen incrementándose, la gente sigue subiendo, es también entendible que la gente quiera salir, es entendible que la gente quiera estar un poco más sociable si vendemos de un mundo totalmente sociable, pero es importantísimo también mantener las reglas de seguridad a nivel país, lo cual es bastante difícil porque viene en cargo de nuestro gobierno y de repente nos llevan por un lado y de repente nos llevan por el otro y de repente nos llevan con cuestiones de desinformación bien grave. De hecho, algunas partes, yo digo, ya no escucho estas noticias porque cada vez me desinforman más. Si me explico, muchas veces las conferencias de los doctores que están a cargo de la parte de la seguridad sanitaria en nuestro país te confunden más. Si me explico, creo que también la parte de la estrategia a nivel país, que es el tercer perímetro, también tiene muchas cosas que mejorar. Tienen de su lado de que ha sido nuevo para todos los países, tienen para su lado de que es nuevo en la parte del establecimiento de manejar esto de manera masiva, que también se afecta por toda la parte del flujo migratorio que hay entre los países, pero realmente sí la parte tampoco denoto una estrategia. Es bastante comprensible en la parte de a nivel país, en las empresas no veo estrategias, veo muchas medidas, veo mucho reaccionar, de por sí somos reactivos en México y ahora reaccionamos más con la seguridad sanitaria. Tenemos que trabajar en paralelo, tenemos que meterle más horas extras a esto, tenemos que meterle más personal a la parte de cómo defino una estrategia sanitaria para la parte de nuestra empresa, de nuestro país y en este caso también de nuestra casa. Entonces, cada quien está estableciendo la forma de cómo salir adelante en esta parte de la seguridad sanitaria, pero la seguridad sanitaria se tiene que formalizar, se tiene que tener una estrategia, se tienen que haber procedimientos, se tienen que haber condiciones de capacitación, se tienen que poner mediciones, se tienen que poner capacitaciones, se tienen que ver concientizaciones porque es la única manera de salir adelante. Ahorita es el COVID, desafortunadamente creo que en un año o dos va a ser otro tipo de virus, o sea, que va a estar, pero ya nos va a tocar mejor preparados y tenemos todo un área en la parte de seguridad para la parte de estrategia. Entonces, ya les van a quitar la chamba en un par de años, yo creo, a la gente de EHS, a la gente de seguridad patrimonial para que se dedique, así como una vez seguridad patrimonial estaba en EHS o estaba en RH, lo quitaron y hicieron una parte independiente, una parte única como seguridad patrimonial. Entonces, creo firmemente que el siguiente elemento de la seguridad es la seguridad sanitaria y tenemos un montón de áreas de oportunidad hacia adelante y el objetivo todavía es más, no que demerite otro tipo de seguridad, pero es más loable porque estamos al frente de contagios con la parte humana y estamos en la cuestión de tratando de evitar los contagios y por lo tanto las muertes de todo tipo de personas. Hay una parte muy importante que no quiero dejar antes de irnos, no quiero dejar de enfatizar con la gente que es importante que no le estamos poniendo atención. Es la parte de, si nos dicen que nos lavemos las manos, si nos dicen que nos pongamos en cubrebocas, si nos dicen que nos pongamos la careta, que mantengamos la sala de distancia, que mantengamos la visión, que mantengamos la ventilación, pero como una persona que ya también le dio COVID y que también sufrió la parte del COVID normal, afortunadamente no tuve secuelas, es importante y eso lo vamos a manejar en un podcast por separado y si no lo manejamos aquí, ¿qué estoy haciendo yo para tratar de evitar la parte del contagio? Hay muchas cosas, pero parte de evitar la contaminación del contagio no solamente son las cuestiones para evitarlos, sino para estar fuertes para la parte del contagio y vienen cuestiones de salud y vienen cuestiones de nutrición y vienen cuestiones emocionales para que nuestro sistema inmunológico esté más arriba y creo que nadie las ha promovido, no las he escuchado. Todo el mundo viene en actividades o medidas de seguridad o actividades para tratar de evitar o para estar la parte preparados para no te contagiarte, pero también hay actividades que tenemos que hacer para de manera positiva ser mejores seres humanos, ser humanos más nutridos, mejor nutridos, ser seres humanos con mejor salud, ser seres humanos con una inteligencia o con una salud emocional altísima, de tal manera que la parte del COVID tampoco puede entrar a nosotros o la parte de la cuestión del contagio no entre nosotros de una manera o ser menos propensos a la parte del contagio, no solo porque mantengo lo que ya mencionamos como medidas de limpieza, como medidas sanitarias, como medidas de ventilación, como de parte de sana distancia, sino por cuestiones de incrementar nuestra salud, de incrementar nuestra nutrición, de incrementar nuestra salud emocional. Pongan un punto, por favor, a la salud emocional de trabajadores, a la salud emocional de alumnos, a la salud emocional de familia, a la salud emocional de los mexicanos. ¿Qué es lo que nos hacen con esta parte de la salud emocional? La parte de la cuestión que tenemos es muy, muy importante que aquí la parte, que ahora la parte, que aquí la parte de la salud emocional es sumamente importante, no le estamos dando el peso para que lo consideremos como algo crítico para mantener dentro de esta parte de la salud sanitaria. La salud emocional, la salud sanitaria como más, yo creo que más que de las otras seguridades, depende mucho del ser humano en gran medida y lo que tenemos que hacer es también ponerle peso a toda la parte humana y a toda la parte que son tres aspectos. Nutrición, la parte de la parte de salud, de la parte de nutrición, la parte de salud física, de la parte de ejercicio y la salud mental. Creo que si esas tenemos bien altas, de acuerdo a mi experiencia, también podemos hacer frente a la salud sanitaria y entonces, por favor, metan eso en la parte, toda el área de capacitación y concentración tiene un área grandísima que hacer para lograr la salud mental y emocional de todos sus trabajadores. En las familias depende mucho de los padres, en las escuelas depende mucho de los maestros y en el país depende mucho de nuestro querido gobierno que espero que nos motiven para los programas de salud y de nutrición y de salud mental. Alguien nos ayude y nuestro sistema biológico esté más arriba y la seguridad sanitaria también se cumpla a través de esos tres tipos de cosas. Muy bien, bueno, con esto terminamos, me dio gusto verlos. Estamos, acuérdense, haciendo estas cápsulas, ya vamos a estar todos los martes de cuatro y media con este tipo de temas. Les quise convertir en seguridad sanitaria porque es una seguridad que llegó para quedarse. Muchos de los profesionales a lo mejor nos podemos dedicar a esa parte. Está súper interesante, está muy padre y lo más noable es que estamos evitando tratar de contagios y ayudar a la gente a que sale, a que salga independientemente que esté vacunado. ¿Sí me explico? Muy bien. Entonces, les doy las gracias. Gracias por estar. Gracias. ¿Qué tal María? Por el gusto de verte de nuevo. Estamos aquí compartiendo conocimientos y experiencias. Gracias también a Manuel de Arco. Saludos, saludos Manuel también. Ángel Méndez también. Gracias. Y a toda la gente que se conectó el día de hoy. Gabriel Arellano también ya lo había saludado. Entonces, les mando muchos saludos. Estamos de regreso. Nos vemos la próxima semana a las cuatro y media. Recuerden que estamos en www.circonstructores.com. Ya también pongan atención. También regresamos con los videos de tres minutos. Los videos de diez minutos. Y acuérdense que también estamos en podcast, en Google Podcast. Estamos en Spotify, en iTunes y en Anchor también. Para toda la parte. Ya tenemos los videos. Retomamos todavía esto. Ya pasaron las vacaciones. Ya estamos de nuevo. Y acuérdense que tenemos. Estamos para servirles en www.circonstructores.com. que ya lo había mencionado. Con todos nuestros servicios. Con toda la parte de cursos, auditorías, evaluaciones de riesgos, proyectos ITIPAD, proyectos OEA, la parte de OEA. Y estamos con también auditorías y la parte de consultorías de una hora, de uno a uno. También con nuestra parte de cursos. Considérenos en sus opciones para ser la parte de, cómo se llama, de consultores y asesores en seguridad patrimonial, en logística y en productividad. Dios los bendiga. Los vemos la próxima semana. Y estamos de nuevo de regreso. Comenten que ya estamos de regreso y esperamos verlos la próxima semana. Saludos y hasta la vista.